vamos a hablar de capitulaciones matrimoniales o como se conocen en el foro en el día a día matrimonio con separación de bienes y es que recientemente y vamos a ponernos por aquí recientemente salió en la página del tribunal supremo de justicia que la sala constitucional en fecha 26 de noviembre del 2021 dictó la sentencia 652 relativa a las capitulaciones matrimoniales y da una lectura constitucional de las mismas pasaron unos cuantos días y por supuesto la gente estaba muy ávida y la sentencia no salía publicada en extenso es decir no podía descargarse la totalidad para leer su contenido y su alcance y no fue sino hasta pocas horas que ello ocurrió y me llegó y aquí la tenemos y vamos a hacer unos comentarios bien interesantes sobre la misma tenemos entonces que si bien ella hace referencia a unos artículos y una lectura digamos a la luz de la constitución de unos artículos del código civil relativo a la comunidad y al matrimonio y al divorcio también lo hace respecto de unos artículos del código procedimiento civil en cuanto a la liquidación de la comunidad conyugal no nos vamos a meter en el fondo digamos estos artículos sino que van a ser este algunas reflexiones generales para que incluso aquellas personas que no sean abogados entiendan más o menos de qué se trata todo esto vemos entonces que el tribunal supremo justicia dicta estas sentencias a la constitucional importante destacar que hay un voto salvado al cual vamos a hacer referencia como hago en múltiples de mis intervenciones invito a que las personas que se acerquen a estas reflexiones acojan esta recomendación y es que abordemos estos temas y vemos que el del matrimonio el amor las relaciones gámicas etcétera nada fácil es lo hagamos de con una con un pensamiento crítico incluso siendo bastante escépticos no crean absolutamente nada de lo que yo estoy diciendo aquí es digamos una aproximación que yo hago de los temas y por supuesto aquí la idea es que seamos respetuosos de cada una de las posiciones que tengamos para ir avanzando en un conocimiento de un tema que nada sencillo es y ya van a ver por qué me gusta hacer uso de esta gráfica porque recuerdan la película matrix nos podemos quedar tranquilos con nuestra píldora azul todo está bien todo sencillo agachamos la cabeza y cumplimos órdenes etcétera o nos atrevemos a ver más allá y a ver la realidad y ver otras cosas de una vista mucho más amplio y tomarnos la píldora roja yo hace tiempo ya que he estado ya bastante digamos convencido de que hay que buscar nuevas maneras de ver estas realidades y el matrimonio no es algo distinto y es que si han hecho seguimiento de alguna de las materias a las cuales yo le he dedicado estudio últimamente está la del matrimonio la de las relaciones la de las relaciones gámicas como los hago yo y existen incluso varios vídeos semanalmente no pero si mensualmente saco vídeos sobre esta obra de la cual estoy investigando y escribiendo que le he denominado casarse o no igual te arrepentirás y qué hago yo en ella bueno desde muchos aspectos estudio analizo reflexión sobre la institución del matrimonio del noviazgo de las relaciones de la convivencia sus consecuencias jurídicas sus aspectos psicológicos sus aspectos jurídicos económicos sociales y por supuesto el tema del matrimonio como institución jurídica y sus efectos no está al margen mi invitación es para que entren y se activen ya y acepten y se suscriban al canal de cultura jurídica o rg y pueden ir directamente a los distintos episodios sobre igual te arrepentirás en el que bueno como les había comentado adelanto y trabajo mucho sobre esta investigación que estoy haciendo y del matrimonio como señalé no se queda atrás matrimonio igualitario poligamia bigamia monogamia son temas que se han tratado así y es que es interesante hablar de todo esto porque nos han metido en la cabeza culturalmente socialmente que el matrimonio tiene que ver con el amor y etcétera y me permito aclarar o digamos lanzar esta esta afirmación de que el matrimonio en principio hoy yo creo que es así en su totalidad nada tiene que ver con el amor nada incluso el matrimonio por la iglesia si uno busca los cánones absolutamente nada tienen que ver con el amor el matrimonio es una institución de control político y de control social el matrimonio como como digamos como como institución jurídica es producto de la política de los estados en su en su función política y de ahí una serie de consecuencias de nacionalidad de descendencia de identidad etcétera y por supuesto la patrimonial es una muy importante y de allí es que vamos a tratar hoy brevemente la sentencia está a disposición pueden bajarla en la página del tribunal supremo de justicia y también en la página de cultura jurídica punto org entonces tenemos que el matrimonio vamos a quitarnos esa esa venda de verlo como algo bonito de las novelas etcétera porque no es del todo así es una institución de carácter jurídico de control con para el control político el control social eso nos lleva a explicar antes de que entremos al tema de la sentencia muy brevemente de en qué consiste a lo mejor el matrimonio son reflexiones mínimas necesarias ante esto cuál es la justificación y finalidad del matrimonio y consideramos nuevamente los invito a ver los distintos programas de que las justificaciones del matrimonio antes ya han sido superadas e incluso el matrimonio no es en modo alguno necesario y es incluso hasta una intromisión del estado en nuestra voluntad es una intromisión del estado en nuestra cama es una intromisión del estado en nuestra voluntad y llama mucho la atención porque la sentencia si menciona algo por allí de manera a lo mejor tímida pero si lo menciona entonces vemos que el matrimonio y lo adelanto no a pesar de que nuevamente los invito a ver los programas el matrimonio es una forma de una presunción de paternidad y de filiación de las personas porque estaba digamos prohibido que la persona estuvieran intimidad sino con aquellas personas que se casaban con sus cónyuges para que para poder saber de quién eran esos hijos ergo también de saber cuál era el destino del patrimonio hoy en día por supuesto la tecnología perfectamente puede decirnos quién es hijo de quién tenemos los exámenes etcétera y esos van a ser esos hijos y no otros entonces vemos que esa principal finalidad de justificación de matrimonio ya está más que superada nuevamente para poder abordar esto la sentencia no se extiende y creo que dejó pasar una buena oportunidad es bueno en el tema del matrimonio y la familia y estamos ya hasta hartos que nos digan que es la célula fundamental de la sociedad la cual yo adverso esa no es así pero este no es el tema no vamos a hablar de familia pudiéramos hablar en otro momento sobre la idea de familia nos obliga a pensar cuál es el bien jurídico tutelado la relación la intimidad los hijos la procreación desde el punto de vista de la iglesia sabemos que es así cuál es la finalidad la familia entonces una finalidad per se que es entonces el matrimonio entonces vemos que hay distintos elementos que pueden ser el bien jurídico tutelado o la finalidad del matrimonio lo es el amor no lo es el sexo tampoco lo es en la asistencia pudiera ser que haya la asistencia el patrimonio no necesariamente date cuenta que perfectamente pudiéramos decir que no queremos una unión patrimonial la procreación el estado vemos como el estado haciendo uso de que la familia es la célula fundamental de la sociedad busca por allí será la tributación control social y político también lo veo que tengamos una mejor sociedad es decir que mientras más matrimonios hay mejor sociedad cuál es o es para defender una ideología del momento vemos como entonces incluso los llamados matrimonios igualitarios pudieran servir para enervar y realzar ciertas ideologías de moda o una moral en un momento determinado de una sociedad o de igualdad vamos a ver que en esta sentencia también habla de igualdad hombre mujer pero cómo quedamos entonces en aquellos llamados matrimonios o quienes propugnan el matrimonio igualitario no hablemos hombre mujer sino no discriminación pudiera ser porque entonces si estamos hablando hombre mujer a otros sectores que propugnan esto pudieran verse afectados o la libertad o el orden público porque también se menciona el orden público en esta sentencia vemos entonces que nada sencillo es abordar el tema del matrimonio y el contenido patrimonial como uno de tantos me gusta y nos va a acompañar este señor en adelante y me ha acompañado en todas las charlas y conversatorios relativas a casarse o no igual te arrepentirás que espero que pronto se convierta en un libro el señor sócrates y como les dije nos va a acompañar señor sócrates y me gusta también ese signito porque hemos visto que muchas veces nos venden como ovejitas cosas que subyacen allí y es un lobo escondido con piel de oreja esta sentencia pudiéramos también entenderlo de alguna manera vamos a hacer unos comentarios sobre la la justicia el estado de justicia en venezuela en general y la justicia constitucional no se escapa de las reflexiones entonces vamos a pasar con algunos breves extractos no me voy a parar a leerlo pero es bien interesante un aspecto que habla la sentencia sobre que el principio general son las capitulaciones es decir la separación porque no necesariamente las capitulaciones siempre son para separación absoluta pero es decir que los cónyuges son los que libre y voluntariamente van a decir cuál es su régimen patrimonial y excepcionalmente supletoriamente es decir a falta de que digan algo expreso y inequívoco es que se entiende la comunidad lo que preocupa aquí y me ha preocupado y lo he desarrollado ya tanto en lo que ha avanzado la investigación en el libro es que nos meten la comunidad como el deber ser como el principio como el bien tutelado como el norte a perseguir cuando debe ser y en esto si comparto básicamente el contenido y hacia dónde se dirige la sentencia en que la comunidad es una ficción es una creación absolutamente ficcional vemos que si las personas se casan y tienen digamos la la expresa voluntad de casarse en efecto estarían entonces pensando en que si nada dicen respecto de las capitulaciones se entienda como como este que desean el régimen de comunidad que no debería ser así ya hemos visto cómo hemos superado muchas de las de las de las justificaciones supuestamente del matrimonio y de la comunidad y yo creo que lo más sencillo debería ser es que no exista comunidad salvo que expresamente así lo decidan los contrayentes y en ese sentido bien pudo haberlo dicho la la decisión ahora cuando vamos más allá y nuevamente insisto no lo voy a leer si ustedes quieren pongan pausa lean no se olviden de suscribirse en cultura jurídica o hereje el tema es que hay unas secciones de la sentencia que llama muchísimo la atención en el sentido de amainar disminuir la rigurosidad de las de las capitulaciones que entendamos algo antes o digamos con anterioridad a esta sentencia era muy estricto en señalar de que primero deberían celebrarse o deben o debían celebrarse siempre con anterioridad a la celebración del matrimonio y cumplir con unos requisitos de registro bien particulares porque era otorgarse ante registro público o bien podía ser por notaría e inscribirse en el registro del lugar de celebración de la del del matrimonio sin lo cual estaban absolutamente viciadas de nulidad esas capitulaciones importante aquí es destacar que entonces esta sentencia amaina mucho el tema de los momentos para suscribir las capitulaciones a los cual a lo cual lo señala que será este en cualquier momento incluso con posterioridad no solamente su suscripción sino también sus modificaciones e incluso su su extinción las partes libremente y señala la decisión de manera que considero bastante acertada pero pudo haber sido más mejor de desarrollado el tema de que no puede la legislación máxime cuando se ha señalado de que el principio es la voluntad de las partes y de la voluntad de las partes que sea la las capitulaciones y solo por vía excepcional y solo por vía supletoria esa comunidad es decir a falta de las las capitulaciones o su nulidad no señala si se ha digamos disminuido esa rigurosidad sobre que deben ser registradas en el mismo registro donde se celebra el matrimonio considero que que perfectamente pudieran ser en cualquier registro de de la república en este caso por supuesto de venezuela donde se vaya a celebrar por supuesto como nada dice las personas que quieran y deseen suscribir las capitulaciones la recomendación siempre va a ser inscribirlas en ese registro pero si me llama muchísimo la atención de que tampoco habla de la comunidad la sentencia no desarrolla mucho lo que es la comunidad como tal que creo que debió haberse hecho porque como vengo señalando la comunidad es ficticia es una presunción y más bien la interpretación pudo haber ido en el sentido de que no exista comunidad sino que expresamente las partes así los señalen llama muchísimo también la atención entonces cómo va a ser una lectura mucho más laxa de lo que es este el régimen de comunidad y de su suscripción que nuevamente expresamente no lo dijo dejó ocurrir dejó transcurrir una excelente oportunidad para hacerlo y vemos cómo entonces si bien hace reflexiones del feminismo y hace reflexiones sobre sobre este la diferencia y como antes la el destino de la de la la mujer estaba muy atado al del marido el del esposo y eso digamos ya se había sido superado esa superación debió haberse digamos plasmado en el sentido de que no se justifica esa esa presunción de comunidad y personalmente yo comparto eso que las partes que a bien tengan que se casen o se unan ya vamos a hablar un poco sobre la parte del de las uniones estables de hecho concubinato si quieren estar en comunidad lo hagan de manera de comunidad ordinaria compren a su nombre de esa manera se organizan de mejor manera porque recordemos que la comunidad no solamente tiene efectos frente a los construyentes los contrayentes sino también frente a terceros y más aún si estos terceros son sus acreedores porque en definitiva esto lo que busca es mantener el derecho de crédito el derecho de los terceros de poder ejecutar porque vemos que ese patrimonio va a ser prenda común de los acreedores de cada uno de los cónyuges o de los dos cónyuges por eso que sostengo que mejor hubiese sido desarrollar la línea interpretativa en cuanto a la no existencia de comunidad nuevamente aquí habla de este de la comunidad concubinaria y me llama mucho la atención porque si bien en el caso del matrimonio estamos diciendo de que la presunción de comunidad es en caso de que no haya este no haya capitulaciones en el caso de las uniones estables de hecho dice que si no hay nada se entiende que hay comunidad aquí y nuevamente aquí no vamos a hablar sobre sobre el tema de desde el concubinato hago mención en alguna de los de los de los temas recordemos que el concubinato es una situación de hecho y lo grave aquí es que el estado el legislador y más aún el intérprete se nos mete nuevamente en la casa se nos mete nuevamente en la cama se nos mete nuevamente en nuestras vidas cuando acá puede decirse que bueno me sustituyo en la voluntad de que ustedes quieren un bien común no señores si dos personas conviven porque vamos a presumir y vamos a meternos y vamos a invadir esa voluntad de que quieren estar en comunidad cuando debería ser todo lo contrario la comunidad debe subsistir o debe existir o generarse si hay inequívoca voluntad de hacerlo no lo contrario llama muchísimo y aquí vemos como como reafirma eso la 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 decisión no de que se entenga de que existe una una comunidad salvo prueba en contrario y debe haber sido todo lo contrario incluso contraindica contradice el mismo desarrollo que estaba haciendo sobre el sobre el matrimonio en cuanto a a la la voluntad de las personas vemos entonces que no es tal porque estamos atribuyéndole estamos invadiendo estamos sustituyéndonos en la voluntad de estas personas a modo de ejemplo personas del mismo sexo o porque no es un tema que no lo voy a desarrollar aquí la poligamia no puede haber acaso situaciones de hecho de tres o más personas que tengan una 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 unión una vida un plan de vida juntos y consideren que hay comunidad es un tema que los invito a a a a recapacitar aquí lo interesante también de esta sentencia llama la atención es que dice que bueno las partes podrán suscribir y luego deberán dejar pasar cinco años para modificarlas o extinguirlas de dónde saca estos cinco años también se está sustituyendo entonces en las personas en la en la voluntad de las personas de los cónyuges de los contratantes no dice expresamente dónde saca este lapso de los cinco años entendemos que lo extrae del artículo relativo a las nulidades pero es que si celebramos un régimen x cualquiera que sea capitulaciones qué limitación hay de que tú lo cambies en seis meses un mes o dos años lo que sea porque esos cinco años vemos cómo entonces la justicia constitucional se excede en su labor nuevamente de interpretación no entendemos de dónde salen estos cinco años y mucho menos este un un nuevo requisito que pone allí bueno de que deberán publicarse ese documento que redactan que ya vimos que tenían que pasar cinco años este tres veces con intervalo de diez días en un periódico versión digital y empresa de dónde inventa eso el el la sala de dónde inventa eso la justicia constitucional y aquí es donde vienen también unas breves reflexiones sobre la justicia en general en venezuela y en este caso de la justicia constitucional recientemente surgió un informe sobre el estado de derechos de diversos países 139 precisamente y venezuela quedó 139 y uno de los elementos este tomado en consideración es la justicia civil y la justicia penal la justicia civil quedó de 138 y la penal de 139 por supuesto no hace mención específica de la justicia constitucional pero es muy grave y hemos visto entonces como la justicia constitucional desde la sentencia uno ha digamos invadido los dos poderes públicos y el poder legislativo y es interesante decir esto cómo se ha invadido el poder legislativo porque la misma sentencia esta en el voto salvado hace referencia a eso pasamos entonces al voto salvado y hay unas reflexiones que quiero hacer sobre este voto salvado y habla entonces de que bueno cómo queda la constitución la constitución la institución del matrimonio y el amor y la familia y la intervención del estado en la legislación entonces vemos que hace una un recuento de temas sumamente interesantes que sí vale la pena rescatar en el sentido de desarrollarlos y a los cuales unos cuantos lo he hecho en mis distintas charlas y vemos cómo trata nuevamente de elevarse el matrimonio como si fuese algo místico etcétera cuando vemos que el matrimonio absolutamente nada tiene que ver con el amor y eso nos invita a hablar a recapacitar y a reflexionar sobre cuál es el bien jurídico tutelado el amor la la el patrimonio la la el patrimonio la sociedad el orden público y reitero el matrimonio es una institución de control social y de control político a veces nos ponen una venda y existen expogodas y espocosas que debemos incluso superarlo no estoy diciendo y pueden verlo en mi en mis distintas este canales las distintas charlas yo no estoy en contra del amor ni estoy en contra de que las personas convivan porque el tema emocional este es muy importante para el ser humano y el ser humano vive para amar el problema es el secuestro que hacen los estados la sociedad y la iglesia de algo que debe ser de la intimidad de las personas y cuando digo intimidad no necesariamente la intimidad física corporal estoy hablando de la intimidad volitiva estoy estoy hablando de la intimidad emocional a eso me refiero las personas deberían es casarse entre sí y el estado nada debe meterse en eso no debería haber consecuencia jurídica alguna de digamos derivada de la unión libre de las personas en cuanto a su tema emocional porque entonces ahí tenemos el tema absolutamente de intervención e invasión a nuestra intimidad en nuestra casa en nuestra cama en nuestro pensamiento en nuestros sentimientos vemos entonces que esta sentencia abre elementos y abre reflexiones bien interesantes me preocupa también que lo pongamos bueno siempre necesitamos alguien que nos diga esto o aquello cuando nuevamente los temas de la intimidad de las personas física o espiritual debe permanecer en ese ámbito nuevamente los invito a que repasemos reflexionamos sobre cuál es el bien jurídico tutelado a que reflexionemos sobre la finalidad del matrimonio incluso repensar la familia está la familia de alguna manera este sobrevalorada infravalorada o la tenemos en una posición que tenemos repensarla hay que hablar sobre sexo amor asistencia patrimonio procreación el estado la tributación control social o político sin es si el matrimonio en realidad nos hace una mejor sociedad la ideología del momento también cómo tiene que ver la moral del momento es un tema de igualdad quiénes son o no son iguales nuevamente es un tema de libertad o de orden público ya yendo hacia lo final este nuevamente los invito a que vean los distintos episodios de casarse o no igual te arrepentirás pueden meterse desde ya a seguir a suscribirse al canal de cultura jurídica ORG y con la compañía de nuestro amigo Sócrates nos vamos despidiendo y como siempre la intención es decir cosas que a veces no 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 nos atrevemos a hacerlo esta es una buena oportunidad hacerlo siempre como lo estoy diciendo de una manera crítica y una manera siempre respetuosa esto representa un teatro porque vemos que los juicios y eso me recordaba también una de las últimas charlas que yo hablaba del proceso judicial como una farsa y como tal vez todos estos juicios de divorcio y cosas no dejan de ser también unas farsas hay que repensar el derecho adjetivo nuevamente muchísimas gracias y espero que esto y estas reflexiones de alguna manera sean este un alicente y una invitación para reflexionar sobre sobre estos temas pueden bajar descargar la sentencia en el canal de cultura jurídica y no se olviden de suscribirse